La cabaña del juego perdido Ahora bien, sucedió en cierto tiempo que un viajero de países lejanos, un hombre de gran curiosidad, fue llevado por el deseo de tierras extrañas y de caminos y moradas de pueblos inusitados en un barco hacia el oeste, tan hacia el oeste que llegó hasta la isla solitaria, Toleresea en la lengua de las hadas, pero que los niomos llaman Dorfeidwen, la tierra de la liberación, y de ahí nació una gran historia. Ahora bien, un día después de mucho viajar, llegó cuando las luces de la tarde se encendían en no pocas ventanas, al pie de una colina en una vasta llandura boscosa. Se encontraba ahora en el centro de esta gran isla, y durante muchos días había recorrido los caminos de la isla, parando cada noche en la casa de la gente que la ser decidiera, fueran en un villorrio o a un pueblo de pro, a la hora de la tarde en que las velas se encienden. Ahora bien, a esa hora, el deseo de ver cosas nuevas disminuye, aún para quien tiene corazón de explorador, y entonces, aún un hijo de Erendel, como este viajero, piensa sobre todo en la cena y el descanso, y contar cuentos antes de que llegue la hora de irse a la cama y dormir. Ahora bien, mientras estaba al pie de la pequeña colina, se levantó una brisa leve, y luego una bandada de grajos voló por encima de él a la clara luz uniforme. Hacía algún tiempo que el sol se había hundido más allá de las ramas de los solmos que se extendían por la llanura hasta donde la vista podía alcanzar. Y hacía algún tiempo que el oro tardío se había desvanecido entre las hojas, deslizándose por los claros sumbrosos, para dormir bajo las raíces y soñar hasta el alba. Ahora bien, estos grajos dieron la voz de bienvenida a casa, y con un rápido giro volvieron a posarse en la copa de algún olmo alto en la cima de la colina. Entonces, pensó Eriol, porque así lo llamó después la gente de la isla, y el nombre significa el que sueña solo, pero cuáles fueron sus anteriores nombres no se cuenta en ningún sitio. La hora del descanso está cerca, y aunque no sé ni siquiera el nombre de este pueblo aparentemente honesto en la cumbre de la pequeña colina, buscaré reposo y alojamiento, y no seguiré adelante hasta mañana, ni siquiera entonces seguiré adelante quizás, porque el lugar parece apacible, y el sabor de la brisa es bueno. Para mí tiene el aspecto de guardar muchos secretos de antaño y cosas maravillosas y hermosas entre sus tesoros y lugares nobles, y también en los corazones de los que viven dentro de los muros. Ahora bien, Eriol venía desde el sur, y por delante de él se extendía un camino recto, bordeado por un alto muro de piedra gariz sobre el que había muchas flores, y grandes tejos oscuros en algunos sitios. A través de ellos, mientras subía por el camino, vio brillar las primeras estrellas, como lo cantó después en un canto que le dedicó a esta bella ciudad. Ahora bien, se encontraba en la cima de la colina entre las casas, y dando un paso quizá casual, inició el descenso por un sendero serpenteante, hasta que habiendo bajado un poco por la ladera occidental de la colina, una minúscula vivienda atrajo su mirada. Las cortinas de las ventanas dejaban filtrar una luz cálida y deliciosa, como de corazones contentos. Entonces tuvo nostalgia de amable compañía, y el deseo del viaje murió en él. E impulsado por un gran anhelo, se acercó a la puerta de la cabaña y llamó, y le preguntó a alguien que acudió y abrió, ¿cuál podría ser el nombre de esta casa, y quién vivía en ella? Y le dijeron que era Mar Bangwe Tialieva, o la cabaña del juego perdido, y el nombre le causó gran asombro. Vivían allí, le dijeron, lindo y baire, que la habían construido hace muchos años, y con ellos estaban no pocos de su gente, y sus amigos, y sus hijos. Y eso le causó más asombro todavía al ver el tamaño de la casa. Pero el que la había abierto, leyendo lo que Eriol pensaba, le dijo, pequeña es la vivienda, pero más pequeños aún son los que moran aquí. Porque el que entra en ella, ha de ser en verdad pequeño, o por propia voluntad, volverse pequeño al pisar el umbral. Dijo entonces Eriol que su más caro deseo era entrar en la casa, y solicitar de baire y lindo una noche de cálido hospedaje, si les parecía bien, pues él tenía voluntad de volvérselo bastante pequeño allí en la puerta. Dijo entonces el otro, entra, y Eriol avanzó. Y vaya, tuvo la impresión de que era una casa amplia y de muy abundante deleite, y el señor de ella, lindo, y su esposa, Baire, se adelantaron a saludarlo. Y él sintió en el corazón una complacencia que nunca había conocido. Aunque al desembarcar en la isla solitaria, mucha había sido su alegría. Y cuando Baire hubo pronunciado las palabras de bienvenida, y lindo le hubo preguntado cómo se llamaba, y de dónde venía, y de dónde viva, y él le dijo que se llamaba el forastero, y que venía de las grandes tierras, y que iba a donde el deseo de viajar lo llevase, la comida de la noche fue servida en la vasta sala, y a ella fue invitado Eriol. Ahora bien, en esta sala, a pesar de que era el tiempo del estío, habían sido encendidas tres grandes fogatas. Una en el extremo lejano del recinto, y una a cada lado de la mesa. Y a excepción de la luz de estas fogatas, todo estaba en cálida penumbra cuando Eriol entró. Pero en ese momento acudió mucha gente portando velas de distintos tamaños y formas, en candelabros de variado diseño. Muchos eran de madera tallada, y otros de metal batido. Y fueron puestos al azar sobre la mesa central, y sobre las de los lados. En ese momento, sonó un gong a la distancia con dulce clamor, y siguió un ruido como de muchas risas mezcladas con un gran estrépito de pisadas. Entonces, le dijo Baire a Eriol al verle la cara llena de feliz asombro. Esa es la voz de Tombow, el gong de los niños, que se encuentra junto a la sala del juego recuperado, y suena una vez para convocarlos a esta sala a la hora de comer y de beber, y tres veces para convocarlos a la habitación del leño encendido a la hora de contar cuentos. Yania dio lindo. Si al sonar una vez hay risas en los corredores y estrépito de pisadas, las paredes se sacudan de alegría cuando suena tres veces a la tarde. Y el sonido de los tres golpes es el momento más feliz del día para Contrasoncito, el custodio de gong, como lo declara él mismo. Que tanta felicidad ha conocido en tiempos de antaño, y es tan anciano que sus años son incalculables, a pesar de la alegría que lleva en el alma. Nadegón Wingilot con Erendel durante este último viaje en el que buscaron a Coro. Fue el sonido de este gong en los mares sombríos el que despertó al durmiente en la torre de perlas que se alza allá lejos, al oeste de las Islas del Crepúsculo. Tanto subyugaron a Ereol estas palabras, pues le pareció que le abrían un nuevo mundo muy bello, que nada más oyó hasta que Baire lo invitó a sentarse. Levantó entonces la cabeza, y era aquí que la sala y todos sus bancos y sillas se habían llenado de niños de toda especie y tamaño, y salpicados entre ellos había gentes de todo aspecto y edad. Era una cosa se parecían todos. En la cara de cada cual había una expresión de gran felicidad, iluminada por la alegre expectativa de nuevas alegrías y deleites por venir. La suave luz de las velas también daba sobre todos ellos. Resplandecía sobre trenzas brillantes y relumbraba sobre cabellos oscuros. O aquí y allí ponía un pálido fuego sobre mechones que habían encanecido. Mientras Ereol estaba mirándolos, todos se pusieron de pie y entonaron en Coro el canto del servicio de las carnes. Luego fue traída la comida y puesta delante de ellos. Y entonces los que traían las fuentes y los que servían y los que tendían la mesa y el anfitrión y la anfitriona, los niños y el convidado, se sentaron. Pero antes, Lindo bendijo la comida y a los comensales. Mientras comían, Ereol entró en conversación con Lindo y con su esposa, contándoles historias de sus aventuras de otro tiempo. Especialmente aquellas con que se había topado en el viaje que lo había traído a la isla solitaria. Y preguntándoles a su vez muchas cosas referentes a la bella tierra y, sobre todo, a la bella ciudad en la que se encontraba ahora. Lindo le dijo, entérate que hoy, o más probablemente ayer, has cruzado las fronteras de la región que se llamó Al-Al-Minor, o la tierra de los solmos, que los niomos llaman Garlosion, o el lugar de las flores. Ahora bien, esta región se considera el centro de la isla y es su más bella región. Pero por encima de todas las ciudades y pueblos de Al-Al-Minor está Coromas, o como algunos la llaman, Cortirion, y esta es la ciudad en la que ahora te encuentras. Tanto porque está en el corazón de la isla, como por la altura de su poderosa torre, los que hablan de ella con amor la llaman la ciudadela de la isla o aún del mundo. No solo por este gran amor, toda la isla acude aquí en busca de sabiduría y dirección, de cantos y de la ciencia de la tierra. Y aquí, en un gran corin de Olmos, vive Meril Turinki. Ahora bien, un corin es un muro circular, ya sea de piedra, de espinos o aún de árboles que rodea un prado verde. Meril lleva la sangre de Ingwe, al que los gnomos llaman Inuitiel, el que fue rey de todos los Eldar cuando habitaban Cor. En días anteriores a que se escuchara el lamento del mundo, Ingwe los condujo a las tierras de los hombres. Pero esas magnas y tristes cosas, y como los elfos llegaron a esta isla bella y solitaria, quizá te lo cuente en otra ocasión. Pero al cabo de muchos días, Ingill, hijo de Ingwe, viendo que este lugar era muy hermoso, descansó aquí, y reunió alrededor a la mayoría de los más sabios y los más hermosos, de los más alegres y los más bondadosos de todos los Eldar. Aquí, entre esos muchos, llegaron mi padre, Valwe, que fue con Noldorin al encuentro de los gnomos, y el padre de Bagre, mi esposa, Tulkastor. Era del linaje de Aule, pero había vivido largo tiempo con los flautistas de la costa, los solosimpi, de modo que fue de los primeros en llegar a la isla. Luego Ingill construyó la gran torre, y llamó la ciudad Coromas, o el reposo de los exiliados de Cor. Pero por causa de esa torre se la conoce ahora, sobre todo, como Cortirion. Ahora bien, por ese tiempo, la comida llegaba a su fin. Entonces Lindo llenó su copa, y después de él Bagre, y todos los que estaban en la sala. Pero Ariel le dijo, esto que ponemos en nuestras copas es limpe, la bebida de los Eldar, de los jóvenes y los viejos por igual. Y bebiéndola, nuestros corazones se mantienen jóvenes, y las bocas se nos llenan de cantos. Pero esta bebida, yo no puedo darla. Solo Turinki puede darla a aquellos que, no siendo de la raza de los Eldar, después de haberla bebido, se quedan a vivir para siempre con los Eldar de la isla, hasta que llegue la hora de partir en búsqueda de las familias perdidas. Luego llenó la copa de Eriol, pero la llenó con el vino dorado de los antiguos toneles de los gnomos. Y luego se puso de pie, y brindó. Por la partida, y el reencendido del sol mágico. Luego sonó el gong de los niños tres veces, y un alegre estrépito se elevó en la sala, y algunos abrieron grandes puertas de roble de par en par en un extremo, aquel en el que no había hogar. Entonces muchos cogieron las velas que estaban colocadas en pies de madera, y las sostuvieron en alto, mientras otros reían y charlaban. Pero todos abrieron un sendero en medio del gentío, por el que avanzaron Lindo y Baire y Eriol, y cuando estos cruzaron las puertas, la multitud lo siguió. Eriol vio entonces que se encontraban en un corto y amplio corredor, y la parte superior de los muros estaba cubierta de tapices, y esos tapices ilustraban historias que él no conocía en ese tiempo. Sobre los tapices parecía ver pinturas, pero no podía verlas a causa de las sombras, pues los portadores de velas venían detrás, y delante de él, la única luz, procedía de una puerta abierta por la que se filtraba un resplandor rojo, como de una gran hoguera. Ese, dijo Baire, es el hogar de los cuentos que arde en la sala de los leños. Arde allí durante todo el año, porque es un fuego mágico, que ayuda al hombre a contar cuentos. Pero allí vamos ahora. Y Eriol dijo que eso le parecía mejor que ninguna otra cosa. Entonces todos entraron riendo y conversando en el cuarto de donde venía el resplandor rojo. Era un precioso cuarto, como podía apreciarse aún a la luz de las llamas que bailaban sobre las paredes y el techo bajo, mientras que en los escondrijos y rincones había sombras profundas. Alrededor del gran hogar había muchas alfombras y cojines blandos, y un poco a un lado había un sillón profundo con brazos y patas tallados. Y era de una tal naturaleza que Eriol sintió entonces, y en todas las otras ocasiones en las que entró al cuarto a la hora de contar cuentos, que cualquiera que fuera el número de gentes que allí hubiera, el cuarto daba la impresión de ser bastante empacioso, no demasiado grande, pero nunca atestado. Entonces todos se sentaron donde quisieron, viejos y jóvenes. Pero lindo se sentó en el sillón y baire sobre un cojín a sus pies, y Eriol, regocijado, junto al rojo resplandor, aunque era verano, se tendió cerca del hogar. Dijo entonces lindo, ¿de qué tratarán los cuentos esta noche? ¿De las grandes tierras y de las moradas de los hombres? ¿De los Valar y Valinor del oeste y sus misterios? ¿Del este y su gloria? ¿Del sur y sus descampados nunca recorridos? ¿Del norte y su poder y su fuerza? ¿O de esta isla y su gente? ¿O de los antiguos días de Cor, donde vivió otro hora nuestro pueblo? Porque esta noche tenemos con nosotros a un huésped, un hombre de vastos y excelentes viajes, un hijo de Érendel, según creo. ¿Tratarán de viajes, de exploraciones navieras, de los vientos y el mar? Pero a esta pregunta, algunos respondieron una cosa y otros otra. Hasta que Eriol dijo, os lo ruego, si los demás están de acuerdo, por esta vez, contadme acerca de esta isla y de toda esta isla, y sobre todo, acerca de esta buena casa y sus bellos moradores, doncellas y muchachos. Porque de todas las casas, esta me parece la más encantadora, y de todos los habitantes, estos, los más dulces que haya contemplado. Dijo Vyre, entonces, sabe pues, que antiguamente, en los días de Ingwe, y es difícil remontarse más atrás en la historia de los elfos, había un lugar de bellos jardines en Valinor junto a un mar de plata. Ahora bien, este lugar estaba cerca de los confines del reino, pero no lejos de cor. Aunque por causa de la distancia a que se encontraba de Lindelos, el árbol del sol, había allí una luz como la del atardecer del verano. Salvo, solo, cuando se encendían en la corina del crepúsculo las lámparas de plata. Y entonces, unas lucecillas blancas bailaban y se estremecían en los senderos, persiguiendo motas oscuras bajo los árboles. Este era un momento de alegría para los niños, porque sobre todo a esta hora, un nuevo camarada descendía por la senda llamada Olore Male, o la senda de los sueños. Se me dijo, aunque la verdad no la conozco, que la senda llegaba por rutas desviadas hasta las moradas de los hombres, pero nunca nos aventurábamos por esas rutas cuando nosotros íbamos allí. Era una senda de márgenes profundos y setos colgantes, más allá de los cuales serguían muchos árboles altos, donde parecía habitar un susurro perpetuo, pero no rara vez enormes luciérnagas revoloteaban por los bordes herbosos. Ahora bien, en este lugar de jardines, un alto portón enrejado que brillaba dorado en el crepúsculo daba a la senda de los sueños, y desde allí partían muchos caminos serpenteantes formados por altos setos de bog hasta el más bello de todos los jardines, y en medio de ese jardín se levantaba una cabaña blanca. ¿De qué estaba hecha o cuándo se había reconstruido? Nadie lo sabía, ni lo sabe ahora. Pero se me dijo que brillaba con una luz pálida como de perlas, y que el techo era de paja, pero que esas pajas eran de oro. Ahora bien, a un costado de la cabaña había un matorral de lilas blancas, y en el otro extremo un poderoso tejo con cuyos vástagos los niños construían arcos, o por cuyas ramas trepaban al techo. Pero todo pájaro que alguna vez cantó acudía a las lilas y cantaba dulcemente. Ahora bien, las paredes de la cabaña se inclinaban por la edad, y los múltiples ventanucos eran de un enrejado retorcido en las formas más extrañas. Nadie, se decía, vivía en la cabaña, que estaba sin embargo guardada en secreto y con celo por los elfos, para que ningún daño le ocurriera, y que los niños que jugaban allí libremente no sabían que hubiera alguna guardia. Esta era la cabaña de los niños, o el juego del sueño, y no del juego perdido, como se cantó erróneamente entre los hombres. Porque ningún juego se había perdido entonces, y aquí y ahora, ¡ay! está la cabaña del juego perdido. Estos también eran los primeros niños. Los niños de los padres de los padres de los hombres que aquí vinieron. Y por lástima, los elfos intentaron guiar a todos los que venían por esa senda hasta la cabaña y el jardín, temiendo que los extraviados llegaran a Cor y se enamoraran de la gloria de Valinor. Porque entonces, se quedarían allí para siempre, y los padres se hundirían en un profundo dolor, o errarían siempre en vano, convirtiéndose en los padres arraigados y salvajes entre los hijos de los hombres. Más aún, a algunos que llegaban al borde de los acantilados de Eldamar, y allí se demoraban deslumbrados por las bellas caracolas y los peces de múltiples colores, los estanques azules y la espuma de plata, los conducían a la cabaña, seduciéndolos gentilmente con el perfume de las flores. Sin embargo, aún así, había algunos que oían en aquella playa las dulces flautas de los solosimpios a lo lejos, y que no jugaban con los otros niños, sino que asomados a las ventanas más altas, miraban esforzándose por tener atisbos del mar y las costas mágicas más allá de las sombras de los árboles. Ahora bien, en su mayoría, los niños no entraban con frecuencia en la casa, sino que bailaban y jugaban en el jardín, recogiendo flores y persiguiendo a las abejas doradas y a las mariposas de alas de encaje puestas allí por los elfos para su alegría. Y muchos niños se hicieron allí camaradas, que después se encontraron y se amaron en las tierras de los hombres. Pero de tales cosas, quizá los hombres sepan más de lo que yo pueda decirte. Había allí, sin embargo, como te he dicho, quienes oían las flautas de los solosimpios a lo lejos. Otros, que alejándose del jardín una vez más, llegaban a escuchar el canto de los teleli en la colina. Y aún algunos, que después de llegar a Cor, regresaban a su casa con la mente y el corazón maravillados. De los nebulinosos recuerdos de estos niños, de sus narraciones inconclusas y de sus fragmentos de canción, nacieron muchas leyendas extrañas que deleitaron a los hombres por largo tiempo. Y quizás los deleitan todavía, porque de ellos surgieron los poetas de las grandes tierras. Ahora bien, cuando las hadas abandonaron Cor, esa senda fue bloqueada para siempre con grandes rocas infranqueables, de modo que la cabaña permanece vacía y el jardín desnudo hasta el día de hoy. Y así permanecerá hasta mucho después de la partida. Cuando, si todo va bien, los caminos desde Arvalyn hasta Valinor estarán atestados por los hijos y las hijas de los hombres. Pero al ver que ningún niño iba ya allí en busca de gozo y deleite, el dolor y la opacidad se difundieron entre ellos. Y los hombres casi dejaron de creer en la belleza de los elfos y la gloria de los Valar, o de pensar en ellas. Hasta que uno llegó de las grandes tierras y nos rogó dar alivio a la oscuridad. Ahora bien, no hay camino seguro para los niños desde las grandes tierras hasta aquí. Pero Meryl y Turinki, haciendo eco de su propia benignidad, designó a Lindo, mi esposo, para trazar algún buen plan. Pues bien, Lindo y yo, Baire, hemos tomado nuestro cargo a los niños. El resto de los que encontraron a Cor y se quedaron con los Zelda para siempre, de modo que levantamos con buena magia esta cabaña del juego perdido y aquí se atesoran y se ejecutan los viejos cantos, los viejos cuentos y la música élfica. De vez en cuando nuestros niños parten otra vez en busca de las grandes tierras y acuden junto a los niños solitarios y les susurran al atardecer cuando van a acostarse temprano en la luz de la noche y de las velas o consuelan a los que lloran. Algunos, me han dicho, escuchan las quejas de los que han sido castigados o reprendidos y escuchan sus cuentos y fingen ponerse de parte de ellos y este me parece a mí un raro y feliz servicio. No obstante, no todos los que enviamos fuera regresan y esto es una gran pesadumbre para nosotros, pues no es por menudo amor que los elfos se hacen cargo de los hijos venidos de Cor, sino más bien por consideración a los hogares de los hombres. Sin embargo, en las grandes tierras, como bien lo sabes, hay hermosos lugares y adorables regiones de gran seducción, por lo que solo obedeciendo a una gran necesidad arriesgamos a algunos de los niños que están con nosotros. Sin embargo, la gran mayoría regresa y nos cuentan muchas historias y muchas cosas tristes de sus viajes. Y ahora te he dicho casi todo cuanto hay por decir de la cabaña del juego perdido. Dijo Eriel entonces, pues son estas tristes noticias, aunque no obstante, es bueno escucharlas. Y me recuerda ciertas palabras que mi padre me dijo en mi temprana infancia. Había una vieja tradición entre los de nuestro linaje, dijo, según la cual uno de los padres de nuestro padre habría hablado de una hermosa casa y unos jardines mágicos, de una ciudad maravillosa, y de una música bella y nostálgica. Y estas cosas dijo que las había visto y escuchado de niño, aunque no como ni dónde. Ahora bien, toda su vida fue un hombre inquieto, como si tuviera dentro de sí un anhelo expresado a medias de cosas desconocidas. Y se dice que murió entre las rocas de una costa solitaria una noche de tormenta. Y además, que la mayoría de sus hijos y los hijos de estos también han sido gente inquieta. Y según creo, ahora sé la verdad del asunto. Ibaire dijo que era probable que unos de los del linaje de Eriel hubiera encontrado las rocas de Eldamar en aquellos días.